Por lo general, en el sector de la minería, hablamos de minas de carbón, minas de cobre, minas de oro, donde se debe conducir materia amarilla, tractores, retroexcavadoras, bolquetas, hay un riesgo bien importante de silicosis y hay un riesgo de exposición a material particular. Debido a esta razón, y material particular que obviamente puede causar enfermedades laborales con el paso del tiempo pulmonares, las empresas deben implementar un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, pero específicamente, en punto de vista de la higiene industrial, se exige o se debería exigir que se le haga mantenimiento preventivo a la cabina de los operadores. Recordemos que estos operadores labran ocho días hasta ocho horas al día, a veces de lunes a domingo, transportando material. Entonces, lo primero es que la empresa debe tener un programa de mantenimiento preventivo. También otra actividad obligatoria es el chequeo de los parámetros de operación, obviamente de los equipos, y específicamente hablando del sistema de aire acondicionado. Esos equipos deben contar con aire acondicionado, deben contar con cabinas para evitar filtración de partículas. Se tiene que hacer, pues, periódicamente un sistema de limpieza. Si se detectan filtraciones, hay que repararlas inmediatamente. El operador debe reportar al jefe de mantenimiento o al jefe del área cualquier filtración de material particulado. Como estos sistemas deben llevar aire acondicionado, el aire acondicionado trabaja con gas. Esto se llama gases refrigerantes. Ese gas refrigerante, periódicamente, hay que recargarlo. Al igual que hay que hacerle recargar aceite lubricante del sistema de aire acondicionado, la cabina, pues, debe limpiarse y debe hacérsele una prueba de sellado que se llama la prueba de humo. Esta prueba de humo, pues, básicamente consiste en garantizar todo un humo artificial que se produce con un equipo. Este tipo, para este fin, no es un humo, digamos, producto de una quema. Uno no quema nada para hacer esta prueba de humo. Ya venden un kit que fabrica, ya mucho que elabora humo, digamos, artilizado. Con ese humo que se genera, lo que se verifica es que no esté ingresando aire del exterior a la cabina. La cabina debe tener su propio aire y si va a ingresar al aire de la cabina, tiene que ser un aire filtrado. Este tipo de pruebas a las cabinas debe hacerse de forma, al menos, anual. De esta manera, pues, se garantiza seguridad al operador. En este caso, por ejemplo, se tendría que hacer la prueba de hermeticidad aquí en esta cabina y en este equipo la cabina del operador va a esta parte. Entonces, esta es la única manera de yo garantizar que durante la jornada de trabajo, pues, no ingrese material particulado que es peligroso para el sistema respiratorio de los operarios. Esa prueba de hermeticidad o de estanqueidad es la prueba de humo. Entonces, lo que se hace es que se introduce una máquina especial que produce un humo en esta cabina. La cabina luego se va a llenar de humo y se supondría que el humo saldrá por alguna parte, ¿cierto? o por algún espacio. Y así, finalmente, si yo hago una inspección visual, puedo identificar la zona por la cual se presenta debilidad en cuanto al sellado de la cabina. Es decir, yo observo el humo por donde está saliendo. Aquí lo que ocurre es que la presión que origina la máquina que fabrica el humo no es suficiente para hacer que el humo salga por todas las encendiduras de esta cabina del operador. Entonces, aparte de que si al hacer la prueba con presión, podemos ver parte de la solución, la fuente del problema y al forzar que las fugas que no existían. Es decir, yo cuando lleno una cabina de estos con humo, me doy cuenta cuáles son las fisuras o cuáles son los puntos donde puede estar ingresando material particular.